Todos los sábados al mediodía recorre Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Argentina por Argentinos. Paisajes imponentes. Destinos inexplorados. Costumbres bien nuestras. Testimonios únicos. Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Ahora los sábados a las 12. Canal 9. Música Organizamos una competencia de trineos tirados por perros de carácter de sprint que terminó siendo una competencia sudamericana por la presencia de equipos de Chile y de Brasil. Viví el verano recorriendo Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Y muy pronto te cumplimos tu sueño. Podrás ser un invitado de lujo de Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Todos los sábados a las 12 del mediodía por Canal 9.